Bueno, principalmente con SECOP estamos tratando de cubrir todas las necesidades de agua, luz, de lenaje, pequeñas obras que tenía mucho tiempo pidiendo en la comunidad. Nos encontramos en la etapa de estar concluyendo, igual pues la gobernadora a través de la Secretaría de Desarrollo Social nos está apoyando para poder cumplir con todas las necesidades, nos está apoyando para la construcción de los pies de casa, cuartos rosas. Estamos urbanizando con concreto hidráulico y rehabilitando aquellas avenidas donde están pavimentadas con carpetas de asfalto. En 2017 tenemos un área de crecimiento para el municipio, queremos urbanizarla con todos sus servicios. También hay una obra muy importante que está solicitada en la comunidad, que es un andador por el periférico donde pasa todo el tráfico pesado a la empresa de Nacosari y Cumpas. Y lo cual peligra mucho la sociedad con las personas que transitan por ahí y es un compromiso poderla realizar en todo el municipio.